Hice a un lado el mandil con que me tapaba la cabeza y me extendí boca arriba y crucé las manos sobre el pecho y dejé que la llovizna me golpeara a su gusto la cara. No recuerdo si cerré o no los ojos. Si lo hice, fue a causa de la llovizna o para completar la actitud, ya que aquella era una noche sin cielo, la noche más sin cielo de las noches de mi vida. Pude creer que había concurrido con alguna anticipación de escasa importancia o cuya importancia se diluía minuto a minuto, se escurría como arena entre los dedos a la cita con mi yacer final. Y estimé justo que la muerte, la solitaria muerte, me tomara tan en soledad. Bienvenidos a Radio Uruguay 1050M. Bienvenidos, ¿cómo les va? A La Máquina de Pensar, ¿cómo andan? En este último día, hoy jueves, el último día de la semana de La Máquina de Pensar. Ustedes ya saben que vamos de lunes a jueves. Estamos escuchando a Mario Regui, el cuento de Mario Regui, La Casa de Piedra. Ahora, dice Mario Regui en una breve carta que le dirigió a Sergio Faraco, da una data de su vida, muy escueta por supuesto, y me parece interesante escucharla, leerla, para saber lo que decía Regui de sí mismo. Como decía, nací en 1917 en Trinidad. Nieto por padre de inmigrantes vascos de una aldea pirenaica del lado francés, y por madre, nieto de inmigrantes lombardos. Me crié en Trinidad y en el campo. En 1935 fui a Montevideo a estudiar, eran los años de la dictadura de Gabriel Terra, y en el 36 estalló la guerra civil española. De a poco abandoné los estudios, solicitados por la política y la literatura. En el año 37 o 38, en el movimiento de ayuda a la República Española, me hice comunista. Por esos años, dice Aguerregui, por esos años hice un viaje por el norte argentino, y estuve también en el Paraguay. En 1947 me casé y me instalé en Flores, en una estancia. En el 54 viajé a Brasil, y también en el 62. La necesidad de educar a mis hijos me había obligado a instalarme en Trinidad. Me divorcié. En el año 71 viajé a Cuba y Perú. Estuve preso por primera vez unos días, y al final del año me casé de nuevo. En el 77 estuve ocho meses preso. A fines del 78 me enfermé gravemente. Ahora estoy bien. Así se autodescribía Mario Regui en esa carta que les comentaba Sergio Faraco en el año 82. Como ustedes ya saben, Arregui falleció en el año 85, y por más que aquí enumera muy escuetamente, es obvio que en el 77 estuve ocho meses presos, y a fines del 78 me enfermé gravemente. Resulta obvio que una cosa fue a consecuencia de la otra. Estamos aquí en la máquina de pensar, en control de emisiones de la máquina de pensar del día de hoy. Tenemos a Jorge Pozzi, ahí que está muy contento, y tenemos también al Flaco Germán en la puesta a punto en la producción de este programa. Ya les he dicho durante la semana, y lo repito una y otra vez, si quieren comunicarse con la máquina de pensar, si quieren comunicarse con nosotros, hacer cualquier comentario, pueden mandar un SMS al 099-780066. Y ahora, la semana pasada se inauguró en el Centro Cultural de España, las Américas 200. Es una muestra que da cuenta del rol de la mujer uruguaya en los últimos 100 años del país, y para ello, para hablar, estuvimos en la inauguración, estuvimos hablando con Alphonse Miralles, para ello le estamos dando la bienvenida a Margarita Perkovich. ¿Cómo andás, Margarita? Muy bien, muy bien, por suerte. Margarita Perkovich es una de las curadoras o comisarias, no sé cómo se dice el comisario, nos queda muy lindo, ¿no? De la exposición. Sin embargo, los españoles es el término que utiliza. Es una exposición esta que fue, digamos, como el esquema creado o generado a partir de una iniciativa española, pero el contenido es hecho, es totalmente uruguayo. Contame cómo fue el proceso, Margarita, de las Américas 200. A una invitación que se me hizo desde España, para coordinar la búsqueda de las fotos, bueno, nos pusimos de acuerdo en un hito cronológico de la adquisición de los derechos por parte de las mujeres en el siglo XX y en el siglo XXI. Bueno, ahí, bueno, recurrimos a gente que está especializada en el tema y historiadoras jóvenes que han venido estudiando la parte de fotografía, justamente procesando, digitalizando y estudiando archivos en el Centro de Fotografía de la Intendencia, nos sugirieron los archivos sobre los cuales había que trabajar. Comenzamos entonces la investigación con esa base histórica, digamos, que nos habían elaborado, porque la muestra se centraba en distintos objetivos. Uno era el fotoperiodismo, es decir, que se basara en imágenes, no en textos ni en documentos escritos, digamos, sino en imágenes que en todo caso iban acompañadas construyendo un hilo con textos. Y recurrimos a los archivos estatales y archivos privados y archivos de fotógrafos. Y entonces juntamos como 1.300 fotos donde tratamos de rescatar desde el principio del siglo XX ese protagonismo, fundamentalmente de las mujeres ignoradas, porque eso también era otro elemento que nos habían pedido. Más que personalidades, las mujeres anónimas que fueron construyendo y peleando y luchando por esos derechos, teniendo como fondo la adquisición de los derechos económicos, sociales y culturales, que es un tema que une a todos los países de América Latina, porque es el pacto de 1966, que está ratificado por todos los países de América Latina. Margarita, para contarle un poco a los amigos que nos están escuchando, hay que decir que se trata de una exposición que está basada en la imagen, en las fotos, en esas fotos que de alguna forma recorren estos 100 años, y obviamente tienen texto las fotos, y la mayoría, como muy bien decís, son fotos anónimas, que a mí algunas me sorprendieron muchísimo. Sí, eso es lo lindo, ¿no?, justamente de la muestra. Está organizada en los grandes derechos económicos, sociales, culturales y políticos, son tiras muy bien instaladas, iluminadas, por parte de la gente que ha montado esta exposición, ya lo ha hecho en Colombia, ellos seleccionaron tres países, Colombia, Uruguay y México, para hacer esta exposición con esta temática, y estas filas de temas, en donde, claro, hubo que comprimir mucho las 1200 o 1300 fotos que habíamos seleccionado, para rescatar aquellas que realmente concentraran el testimonio de la adquisición de esos derechos. Y como tú decís, en realidad, visualizar a esa mujer anónima, trabajadora, de la cultura, que está siempre cumpliendo los roles de servicios, en educación, en salud, etc., la verdad es que impacta como en el devenir histórico, esa fue un poco la tarea, que las mujeres, sin ser valoradas lo suficientemente, porque nunca están en la historia oficial, construyeron el bienestar de este país. Hay también una serie de, digamos, de mitos, o bueno, vos lo planteás en el catálogo, que se puede descargar de la página web, si ustedes van al blog de la máquina, o van a Proyecto Expo, lasaméricasexpo.com, ahí se puede descargar el catálogo, que es muy lindo, de la exposición. Bueno, vos en un momento decís, y lo mismo que Graciela Zaprisa, que las mujeres tuvieron un avance muy grande hasta el 38. Yo me enteré, por ejemplo, que no sabía que el voto de las mujeres en realidad lo consiguen en el 32. Lo que pasa es que como hubo dictadura, hasta el 38 no pudieron votar. Las mismas sufragistas, bueno, estuvieron divididas en ese momento, porque era la dictadura de terra, y Paulina Luisi, que encabezaba el movimiento de las sufragistas y era socialista, dijo que las mujeres no fueran a votar porque estaban siendo utilizadas en ese momento. Entonces, en realidad, en el 42 es cuando, acabada la dictadura, votan masivamente. Pero también es bien interesante haber descubierto que las mujeres votaron en el Uruguay, y fueron las primeras en América Latina, en un plebiscito, que fue vinculante, en el pequeño pueblo del Cerro Chato, que siempre está reivindicando que pertenece a un departamento, pero siempre hay una cantidad de personas del pueblo que quieren que sea de otro, porque está justo en el vértice de un departamento, pero cerquita de otros dos. En ese plebiscito, las mismas sufragistas les hicieron un manifiesto para entusiasmarlos a las mujeres del Cerro Chato para que votaran. Y bueno, en 1927 ya votaron esas mujeres. Sin embargo, vos planteás, digo, el movimiento feminista, el movimiento de avance por los derechos de la mujer, que tuvo un gran impulso hasta el 42, y después sabís cómo pareció quedarse, en la década del 50, y después tiene un gran impulso a la salida de la dictadura. Y yo, por ejemplo, digo, obviamente, leyendo todo y viendo la exposición, me sorprendió esto, por ejemplo, que un octerecte del 85 para aquí se avanzó muchísimo, y hay una foto de sindicalistas de AEBU, de mujeres bancarias, y es del 96, o sea, primera vez que se reunían las mujeres bancarias, y fue en el 96. Sí, es increíble, no tenemos en la mesa representativa de los bancarios ninguna mujer hoy, eso me decían las bancarias, es increíble, pero bueno, son las batallas que se han ido dando, la característica que tuvo la lucha por los votos, o por el voto, o por los derechos en general, la dieron, por un lado, las trabajadoras organizadas, porque a fines del siglo XVIII y a principios del siglo XX, las mujeres en el Uruguay estaban ya muy integradas a las industrias, y había muchas dirigentes, anarquistas, socialistas, que no solamente peleaban por la situación de ellas en el trabajo, sino que incorporaban el tema de su maternidad, el cuidado de los niños, y aún el tema de la violencia hacia ellas, de sus propios compañeros, el acoso sexual laboral, etc. Nunca se juntaron estas mujeres tan preclaras a principios del siglo, como Juan Abuela, como María Bella, etc., con las feministas de los sectores medios y profesionales, que luchaban por tener los mismos derechos civiles y políticos que los hombres, es decir, poder votar, poder opinar, poder manejar sus bienes, etc. Cuando se logró esta conjunción de derechos por la ley, vino como una especie de, yo diría, hay como un interregno en que las mujeres, en todo caso, las trabajadoras, sobre todo las textiles, en los años 40 y 50, siguieron mejorando las leyes laborales que amparaban a los textiles y a las textiles. Pero no se murió, como que murió en el Uruguay el incorporar en la vida política el tema de otros derechos, a la participación, el derecho a la integridad física, el derecho a ganar lo mismo que los hombres, mujeres en el mismo trabajo, como no tenían ningún problema con la inserción en la educación, las mujeres uruguayas, esas cosas fueron quedando de lado. Y después, claro, nos toma la dictadura entre el 75 y el 85, es la década de la mujer a nivel de las Naciones Unidas, que es cuando se discute en las conferencias internacionales justamente estos temas, hacer un diagnóstico mundial de la falta de derechos de las mujeres. Entonces, nosotras estábamos muy aisladas del resto del mundo, y empieza a generarse una agenda y un diagnóstico de la situación de los derechos de las mujeres a partir de la recuperación democrática, donde se juntan las mujeres de todos los partidos, de las organizaciones sociales, las estudiantes, las organizaciones que ya empezaban a nuclear mujeres para hacer una agenda reclamando al primer gobierno democrático, post dictadura, que había muchas cosas para solucionar, que eran muy injustas con las mujeres uruguayas, que eran cada vez más un porcentaje muy alto de la población económicamente activa, que eran de las más educadas en América Latina, siempre fuimos más educadas que los hombres, y sin embargo tenían una cantidad de debes el Estado, en primer lugar de infraestructuras, de servicios, justamente para poder trabajar y que el Estado se hiciera cargo de sus niños. Todo ese horario, esa segunda y tercera jornada de trabajo no remunerado, que nunca se tomó en cuenta y que sin embargo forma parte del Producto Bruto Interno del país, y genera bienestar para las familias. Es allí entonces que se construye una agenda y empiezan las distintas organizaciones de mujeres a nuclearse, a crecer, a especializarse en los distintos derechos, y ya mucho más organizadamente a tratar de concretar legislación, legislación laboral, legislación política, legislación de derechos, que vaya mejorando el marco. Y de alguna forma instalar el tema de género en todos los niveles de la sociedad, las organizaciones sociales, y por eso es que a mí me llamó la atención de que esa foto era del 96, yo pensé que se había instalado antes, digamos, encuentros de mujeres sindicalistas, y en el caso de AEBU me llamó la atención. Y a mí también me llamó la atención cuando decía primer encuentro, ¿verdad? Dice así el letrero, dice primer encuentro de mujeres bancarias. Sí, yo me acuerdo perfectamente, yo estuve allí. Pero realmente ha sido bastante lento, digamos, la incorporación de las mujeres, sobre todo de las trabajadoras y sindicalistas, que yo diría que también es un ámbito muy masculino, el de los sindicatos, y les ha costado mucho incorporar en, por ejemplo, en las negociaciones, los convenios, etc., aquellas cláusulas que tengan que ver con una mejora de la calidad de la vida de la trabajadora, y que se ha logrado, yo diría, prácticamente en el último quinquenio. Margarita, otra foto que me llamó la atención, pero digo, no vamos a comentar todas las fotos, son como 400, pero hay una que obviamente habla del devenir político de Uruguay, la mujer está obviamente íntimamente vinculada a eso, está sufriendo. Hay una foto que es de, me llamó la atención, un grupo de mujeres despliega una bandera uruguaya y canta el himno nacional mientras despide los restos de los cuatro soldados asesinados a tiros por integrantes de los Tupamaros, cuando custodiaban la casa del comandante en jefe general Florencio Gravina, 1972. Sí, hay una cantidad de hallazgos, ¿verdad?, de fotos que realmente, del centro municipal de fotografía, de la biblioteca nacional, que son, digamos, los dos lugares donde encontramos más elementos. Este viene de la agencia EFE, venía. Bueno, la de la agencia EFE es un 20% de las fotos que hay, porque es auspiciante de la muestra. Sí, sí, sí. Y bueno, nosotros tratamos de ser lo más equilibrados posible en mostrar las distintas maneras de organizarse y de pensar de las propias mujeres uruguayas. Tratamos de ser muy equilibradas también en lo político, en el audiovisual final, porque nos habían pedido que fueran más bien fotografías anónimas, pero nos pareció muy importante que aparecieran también las actoras de los partidos políticos que fueron construyendo la nacionalidad, y eso se expresa en el audiovisual que se proyecta al fondo de la exposición. Las fotos son bellísimas. Pueden ir ahí al Centro Cultural de España, está muy bien instalado todo. También se pueden ver en Internet, no totalmente las fotos, pero se puede bajar el catálogo y verlo, son fotos, pero notables, notables. Hay una de una casa cuna donde hay mujeres, no sé si en un hospital, cuidando bebés, de 1913. Claro, las mujeres, una de las cosas importantes es que en el derecho del desarrollo individual y humano, las mujeres cumplieron ese rol y fueron educadas para ese rol del cuidado de José Pedro Varela en adelante. Es una casa cuna. Claro, en este caso, claro, en la educación y en la salud, se entendía que las mujeres eran las que se tenían que encargar de la niñez y de la adolescencia. Es más, lo dice la Constitución de la República. Los hombres, en ese sentido, siempre fueron excluidos, cosa que, bueno, que es una pelea que hoy da todo el movimiento de mujeres para que exista una corresponsabilidad en el tema de los cuidados de la niñez, de la adolescencia, de los enfermos, de la tercera edad. Bueno, quedan ahí un montón de temas. Qué lástima, yo quería hablarte, bueno, del aborto, también hablarte del movimiento de mujeres, de muchas cosas que dice Graciela Zapriza que están muy interesantes. Hay artículos que también se pueden leer en este catálogo que se puede ver en, repito, en el proyecto Expo América, en lasamericasexpo.com. Ahí se pueden ver los artículos en el catálogo de Graciela Zapriza, de Diana Mínez, de Margarita Perkovic. Te doy las gracias por estar y, bueno, obviamente la idea es invitar, alentar a ir ahí al Centro Cultural de España. La verdad que vale la pena. Bueno, muchísimas gracias por haberme llamado y sí, yo lo que hago es estimular a la gente que vaya. Un abrazo. Chaucito. En el aire de Radio Uruguay, la máquina de pensar. Un tranvía llamado Niseo, por el Valé Nacional del Sodre. Del 18 al 29 de marzo, el Valé Nacional del Sodre ofrecerá en el Auditorio de la Reta el primer estreno de la temporada 2011, bajo la dirección del maestro Julio Boca. Se trata de un tranvía llamado Deseo, creación del coreógrafo argentino Mauricio Weinroth, en versión libre de la obra homónima de Tennessee Williams, con música de Bella Bartók. Las localidades se encuentran a la venta en la red UTS y en boletería de la Auditorio de la Reta de lunes a domingo, en el horario de 15 a 20.30. El Instituto Nacional de Artes Escénicas de la Dirección Nacional de Cultura convoca instituciones, creadores y artistas a una nueva edición del programa Iberescena. Coproducciones, programación de redes, festivales y espacios escénicos, creación dramatúrgica y coreográfica en residencia, organización de talleres, encuentros y seminarios de gestión y producción. Las inscripciones se encuentran abiertas hasta el 15 de julio. Por más información, www.iberescena.org o al teléfono 2-900-22-63. El Tunguele 2011 Nuevos segmentos, nuevas notas, pero no nos olvidamos lo que nos dejó el 2010. Te invitamos todas las tardes de este verano a compartir los mejores momentos del año que se fue y lo que se viene en este 2011. 2011 Como siempre, los esperamos de lunes a viernes de 4 a 6 de la tarde en Radio Uruguay. Conduce Nelson Caula. Produce Carolina Bass. El Tunguele Estival Somos Radio Uruguay, 1050 AM, Montevideo, Uruguay, con su repetidora 103.9 FM, en el Departamento de Colonia. Atención, charlas, entrevistas o columnas que te perdiste o que querés volver a escuchar, las encontrás en el blog de La Máquina de Pensar. Ingresá a piensamáquina.blogspot.com Y bienvenido al corazón de las palabras. La Máquina de Pensar. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los tribalistas son los que nos han acompañado durante toda esta semana dedicada a Mario Regui y para terminar la semana, para culminar esta semana en la cual hemos, yo creo que recorrió bastante la obra de Regui bueno, vamos a hablar con alguien que también se ocupó mucho de Mario Regui, creo que se está ocupando ¿Cómo andás, Oscar Brando? Bien, Pablo, ¿cómo andás? Bien, bien, bien Oscar Brando fue el prologuista y seleccionador de la colección de clásicos uruguayos del volumen 182 de la Biblioteca Artigas el volumen dedicado a Mario Regui un cuento con un pozo y otros escritos hay un prologo que, más que prologo, es un trabajo donde tratás de dar tu, bueno, tu visión sobre esto Sí, sí, me esmeré, me esmeré Sí, no, no Debe rendir más No, le quedó bien, pero aparte tiene pinta de prologo que se va a desarrollar no sé por qué tiene pinta No, 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 no sé no sé si la adivinanza es buena no tengo la intención por ahora de seguir trabajando a Regui me interesaba cambiar algunos aspectos de un trabajo anterior que yo había hecho en aquella historia de la literatura uruguaya contemporánea que, bueno, hice un fascículo sobre Regui y acá, bueno, incorporé algunas teorías un poquito distintas a las que ponía ya y bueno, y la idea también vos sabés que la idea esta de hacer una selección de Regui es vieja, la tenía en Arca cuando empezamos a a pergeniar la obra completa de Regui que al final quedó incompleta como tantas cosas yo había pensado una selección de cuentos de Regui que eran muchos más que estos eran casi la mitad de los cuentos que escribió él escribió unos 50 cuentos y la selección que yo había hecho eran 25, 24 bueno, y en esta no quedó más apretado por razones de volumen porque me parece que también tiene sentido dar lo fundamental e incitar al lector que quiera seguir leyendo por allí a Regui ahora hay una edición de tres libros de cuentos sí, hay dos libros por lo menos que salieron en Inrupciones El líder Falco y otros ensayos que les estábamos comentando y el otro se llama Las Ramos Generales, La Escoba de los Lugos claro, porque en el momento por allá por principios de los 90 con Martín, con El Hijo habíamos empezado a hacer lo que iban a ser cuatro tomos de las obras completas juntamos los cuatro libros en dos volúmenes y después quedaba publicar El Narrador y Ramos Generales que no, finalmente no, por lo menos en esa serie no se reeditó pero bueno, está bárbaro que la gente tenga posibilidad de leer una antología como la mía o después irse a los tres libros de cuentos que trae, yo que sé, más de la mitad de los cuentos de la Regui y tener las otras cosas Sí, sí, tener también acceso a ese libro que a mí me encantó ¿Cuál? ¿El libro de Falco? El del Falco Ah, sí Lo leí por segunda vez y me parece extraordinario y creo que no hay escritores uruguayos no sé si tienen un libro dedicado a un escritor uruguayo como ese Sí, además es una, claro, es una biografía muy particular porque al mismo tiempo que es una biografía y sí, por supuesto que dice algunas cosas de Falco dice muchas cosas de Arregui Claro, claro Esa cosa que siempre decimos uno se va escribiendo a sí mismo viéndose en los otros me acuerdo en Medina Vida que decía uno lee el Baudelaire de Sartre y sabe más de Sartre que de Baudelaire En este caso Arregui recrea toda esa bohemia falquiana y al mismo tiempo de describir a Falco que es un poco indescriptible o en todo caso no tenía tampoco una vida tan azarosa Eso es lo increíble hace una biografía de Oliver Falco que prácticamente no le pasó nada durante toda su vida pero va sondeando el misterio de Falco y es lo mejor quizás de ese libro donde él trata de dar cuenta y una y otra vez fracasa porque fracasa se puede entender otra cosa y releo a lo largo de años escribiendo ese testimonio y tratando de puntualizar cosas que escribí hace 5 años hace 3 años dije tal cosa pero hay tal otra lo cual demuestra también en un momento te da la sensación de estar frente al narrador Arregui en un momento él está hablando de lo leí el lunes con Maggi está hablando de Luis Larriera y él dice bueno lo estoy haciendo prácticamente por un deber que tenía con Falco y en un momento dice si yo pudiera creer que Liber Falco me está leyendo es increíble no, si, establece ese diálogo además bueno está la historia lo hace, empieza a escribirlo enseguida de la muerte de Falco bueno después se demora pero estos trabajos en realidad siempre son inconclusos él dejó también aquella conferencia sobre Espínola con la idea de hacer algo sobre Paco pero esa es la otra faceta de Arregui Arregui era un asunto raro era en este sentido era un escritor muy riguroso tal vez por eso no escribió tanto y al mismo tiempo no era en lo más mínimo un escritor profesional para nada, por supuesto no vivía ni pretendía vivir de la literatura y la literatura yo creo que lo pongo en el prólogo es una especie de amante secreta porque el tipo dedicado a las tareas rurales le insumiría la mayor parte de su tiempo por lo menos desde el año 47 de los 30 años y la literatura estaba allí para leerla sobre todo y para escribir bueno cuando le venía bien cuando quería cuando tenía ganas cuando tenía algo que decir eso también constituía una suerte de rigor que bueno muchos de los amigos de él sobre todo José Pedro y hablaban del obstinato rigore de la creación literaria en eso Arregui fue impecable uno lee los cuentos y le podrá gustar más o menos algunas líneas mejores o peores pero siempre están impecablemente escritos o cuidadosamente escritos Alicia Migdal tiene un trabajo que se llama esa tendencia a la exactitud esa proclividad a la exactitud que es una categoría de las conferencias de Calvino y bueno lo que le pasó por ejemplo con el tema de Oliver Falco fue prácticamente lo dice que murió Falco y le exigieron de marcha que hiciera un artículo y entonces lo escribió rápido y a partir de ahí empieza como a corregir o a ampliar ese artículo así yo dije tal cosa pero debe ser tal otra y empieza a dar vueltas vueltas y vueltas y va haciendo ese libro que es notable y además es como todo también en el caso de Arregui o en el caso de cualquier escritor él va escribiendo sobre sus fantasmas sobre sus obsesiones obviamente la amistad la solidaridad la muerte son los grandes temas de la literatura de Arregui entonces bueno Falco es el amigo con el que compartió las bohemias es el lunático con el que recorrió un cierto Montevideo y bueno y está muerto y entonces él quiere dialogar con el muerto hay más de un cuento hay muchísimos cuentos te voy a decir la presencia de la muerte es orgullosa vos terminás hoy el ciclo vos pasaste la grabación de abejas leída por Calcaño no la tenés ahí en el archivo de la palabra la podemos pasar es una maravilla digo abejas es una maravilla sí sí es un texto es el último texto de Mario el que está al final de Ramos Generales sí sí es un texto brevísimo es breve sí me animaría yo a leer de eso sí sí es un texto que además me encanta y también habla de esta presencia de la muerte él tenía otros cuentos donde hablaba con mis amigos mis amigos muertos él habla con sus amigos y abejas es un bueno incluso explica la teoría de las abejas que hacen el zumbido de los muertos que nos rodean y está leído por Calcaño es maravillosa esta grabación él plantea por ejemplo cuando lee lo de Falco lo plantea como que es un deber que le instauró Falco que hay que hablar de los amigos muertos para alargarle un poco más la vida pero después él lo hace en otras cosas constantemente en los cuentos en las reflexiones hasta en el viaje a Europa él va siempre como viendo el tema de la muerte para mí es un rastreo inevitable en la obra de él ir siguiendo digamos la temática de la muerte de los muertos y también algunas variaciones digamos algunos matices como el del suicidio también ahí está el suicidio como muerte pero también como ejercicio de la libertad en el famoso un cuento con un pozo también en el canto de las sirenas el tipo que sueña un poco como el sueño realizado de Onetti y no está soñando con algo que no entiende y necesita entrar a ese mundo para entenderlo pero ese mundo es el mundo de los muertos y entonces bueno estamos ante un suicidio y si no esos seres que se acercan casi a la muerte por la casa de piedras prácticamente que quedan la inmovilidad de una noche de tormentas en una casa de piedras en una tapera abandonada y toca los límites de la muerte y lo mismo en cierta medida en ese cuento extraordinario que es los contrabandistas le preguntaste a Maggi sobre los contrabandistas porque esa es una historia preciosa los contrabandistas que para mí es el mejor cuento de Arregui es un sueño de Maggi Maggi un día sueña ellos se empatotaban ahí en la casa de José Pedro en Mangaripeo yo que sé bueno no sé dónde y ahí se leían sus cosas y se contaban sus cosas y un día llegó Maggi con un sueño dice que había soñado y yo no sé cuál es el cuento del sueño pero hizo como un desafío un poco a la manera de Byron Hilley y Mary hizo un desafío bueno escribimos un cuento sobre este sueño y ahí todos los que estaban ahí que no me acuerdo exactamente quiénes eran se pusieron a escribir y bueno Arregui escribió un cuento espectacular que es los contrabandistas y María Inés y Silvavila la que era la esposa de Maggi también escribió un cuento de los contrabandistas que se publicó la obra póstuma de ella la recogió Pablo Roca y es lindo eso ¿no? porque esa cadena también tiene que ver con la amistad también tiene que ver con los sueños también tiene que ver en el caso de los contrabandistas con esa especie de oscilación entre la muerte y la vida entre la locura y la cordura ¿no? porque en el cuento los tipos bueno son baleados en la frontera y llevan un muerto hacia adentro de Brasil un muerto un herido perdón hacia adentro de Brasil y el tipo empieza a delirar y en el delirio este tipo que va delirando va hablando con las personas a las que mató porque son todos delincuentes son todos contrabandistas y los hermanos que lo van llevando empiezan a entrar en el círculo del delirio y se empiezan a volver locos y al final uno lo mata lo mata para cortar para parar claro para cortar porque si no se caen se vuelcan se quedan despeñados en el mundo de la locura y de la muerte en lo que los está metiendo en el moribundo es una cosa extraordinaria entonces tenés ahí todos los juegos pero digo hasta la anécdota inicial es linda ¿no? alguien que cuenta un sueño pero vos ¿qué haces con un sueño? digamos agarrás la anécdota y con la anécdota recreás otro sentido porque en definitiva bueno si seguimos la tesis clásica el sueño ya tiene una especie de contenido latente además de contenido manifiesto entonces vos agarrás el sueño creás otro sueño que es el relato con otro contigo yo qué sé bueno etcétera Oscar si te parece después de la pausa te quiero preguntar a ver conversar un poco precisamente de esta parte de Arregui creo que es la que te interesa que es la parte más mítica la parte que de alguna forma emparenta o bueno tiene una afinidad con Rulfo con Pedro Páramo en fin después de la pausa continuamos con Oscar Brando en el aire de Radio Uruguay la máquina de pensar la dirección nacional de bomberos recomiendo antes de salir de su hogar para disfrutar de sus vacaciones desconecte todos los artefactos eléctricos cierre la llave de paso del gas controle caño de escape sistema eléctrico refrigeración neumáticos y posibles tardías de combustible en su vehículo es un aporte a su seguridad de la radiodifusión nacional del sodre la diáspora uruguaya y sus historias el contacto diario con los compatriotas fuera de fronteras los que se fueron los que están los que volvieron los que se irán políticas experiencias y realidades de la migración uruguaya te escribo esta carta de esta isla de flores es como decir un poco del uruguay de lunes a viernes a la hora diecinueve Alejandro Gabard conduce departamento veinte somos radio uruguay mil cincuenta AM todas las voces allá y acá sonando van las guitarras con los tambores y yo te sigo buscando y vos no estás la noche se llena de radio se llena de radio Antunes Martel Romano Cardoso Miliónico desde las veintiuna hasta el final del día Visión Natura en Uruguay Somos la noche Somos la noche Este próximo domingo en el mural Luis Marcelo Pérez entrevistará al locutor Vicente Dumas Sotolani que nos acercará a sus vivencias y experiencias El mural La materia echa sentido Somos Radio Uruguay 1050 AM Montevideo Uruguay con su repetidora 103.9 FM en el departamento de Colonia Atención charlas entrevistas o columnas que te perdiste o que querés volver a escuchar las encontrás en el blog de La Máquina de Pensar ingresá a piensamáquina punto blogspot punto com y bienvenido al corazón de las palabras continuamos aquí en La Máquina de Pensar esta semana dedicada a Mario Regui en el último bloque dedicado a Mario Regui pero creo que la semana que viene algo más vamos a hacer porque bueno quedan van saltando cosas ahí que son interesantes ya estamos conversando con Oscar Brando que acaba de decir que tenemos que escuchar también a Julio Calcaño leyendo abejas en ese texto Oscar vos planteas que se puede leer a Regui vinculándolo o poniéndolo al lado digamos de Rulfo o de una parte de García Márquez o sea un ambiente rural pero más bien mítico voy a tratar de no complicarme mucho yo creo que yo creo que cada escritor va buscando y en definitiva bueno si tiene suerte encuentra el espacio de ficción en el que depositar su mundo interior y hacer circular sus fantasmas te digo lo voy a decir con ejemplo porque si no queda demasiado abstracto demasiado teórico capaz que ni puedo hacerlo no tiene que ver muchas veces con la experiencia directa para decirte un ejemplo muy conocido Onetti nunca vivió en una ciudad parecida Santa María el otro día en un documental que estaba viendo Tunda Prada dibujaba Santa María según las descripciones de Onetti Onetti vivió en Montevideo vivió en Buenos Aires cuando después vivió en Madrid vivió en Colón también vivió en Villa Colón que es un pueblito chiquito puede ser no es una mala idea pero cuando digamos él va probando él prueba a Montevideo en el pozo prueba a Buenos Aires en tierra de nadie en cierta medida va ahí tanteando y en determinado momento necesita crear esa zona fantasma que es Santa María y ahí resulta que le da resultado su mundo interior ¿no? de repente tenés razón hay algo de la reminiscencia de ese de ese Colón de pueblo provincia el caso de Rulfo por ejemplo es muy es paradigmático Rulfo es un tipo bueno que nace en zona rural o que se jalica yo que no sé tanto después se muda a Guadalajara después se va a terminar yendo a Ciudad México cuando empieza a escribir hacia 1940 empieza a escribir una novela urbana es decir una novela de un tipo que está en una ciudad y que siente el desarraigo porque es un tipo del campo no sé qué y no le sale nada ahí están los fragmentos de esa novela recogido por allí por Rufinelli y esa novela no prospera y Rulfo tiene que seguir buscando hasta que encuentran algunos de sus cuentos ya por el año 45 y después bueno en los cuentos y en la novela el espacio ese que él precisa que no es necesariamente un espacio de experiencia directa es el espacio en que él va formulando y en el que pueden habitar sus seres y lo mismo le pasa a Morosoli Morosoli en la década del 20 también hace algunas pruebas sobre una literatura diríamos urbana semiurbana y tampoco ¿no? y encuentra en los cuentos de hombres la densidad o ese mundo primitivo o sea que para decirte que no es a veces son por supuesto universos simbólicos fundados en una experiencia infantil supongo que eso tiene bastante peso pero si no es la prueba que el escritor va haciendo Quiruga que tenía que ver con Misiones se había nacido en Salto y había sido Dandy en Montevideo digo era obviamente era obvio que su locura que en su locura Misiones era un buen espectáculo para poner para echar a andar acá por ejemplo este hombre Arregui escribió un cuento que a mí me impresionó muchísimo que se llama Las Cuevas de Nápoles y no tiene nada que ver con el campo no, no, no no, no ese es un cuento yo doy una somera explicación ahí Daniel Gil tiene un estudio estupendo lo llamamos pero no podía ver desde el psicoanálisis hecho sobre Las Cuevas de Nápoles es un recuerdo infantil que trabaja con una zona muy dolorosa que el personaje recuerde que sin ninguna duda evoca Arregui a partir de su experiencia de la cárcelidad y de la tortura entonces digo también los mundos son variables no hay un mundo unívoco tal vez Rulfo se quedó en aquel mundo primitivísimo de Pedro Páramo de ya no me llama y Moro Soli fue alternando una cosa con otra García Márquez más o menos pero yo creo que en ese sentido a mí me parece que leyendo los cuentos de Arregui cuando uno lee los cuentos suburbanos de ciudades del interior y lee los cuentos rurales se da cuenta de que el universo rural es el más apto para eso que Arregui quiere decir que yo no voy a tratar de decir ahora que quiere decirnos pero me parece que él encuentra en el primitivismo en cierta en el universo en ese universo rural bueno esto que decíamos en la primera parte bueno los temas de la muerte los temas de los límites los temas del fin del sentido de la vida etcétera que eran las cosas que ellos digamos en sus lecturas obtenían de los existencialistas en los 50 y en los 60 entonces me parece que esa precisión no está mal porque si no uno siempre termina pensando este tipo que vivía en el campo entonces tiene que creer el cuento del campo en la ciudad quiere el cuento de la ciudad pero no es así la experiencia de los escritores no te da mecánicamente eso y además por supuesto creo que la insistencia de Arregui Feroz de decir yo no soy un escritor criollista yo no quiero tener nada que ver con eso tenía sobre todo este fundamento la idea de que su mundo no provenía de la de la experiencia rural digamos su universo literario no provenía de la experiencia rural incluso a veces parecen un western parecen una película de un port bueno es lo que dicen siempre de tres hombres no pero el cuento con un pozo por ejemplo yo no sé si Arregui se metió dentro de un pozo lo que hace es reflejar no solamente la oscuridad la humedad sino la náusea y hasta el vértigo que da estar encerrado en un pozo eso es una proyección obviamente recreada pero es que está extraordinario claro pero ahí vos diste la palabra clave cuando dijiste náusea por supuesto él había leído la náusea y había leído el extranjero de Camus y había leído digo que serán los libros que ellos leían y había leído el mito de Sísifo de Camus y estaban muy impresionados por los existencialistas digo por supuesto que Onetti ya lo había estado y lo estaba ahí de Avilariño y le estaban prácticamente todos él en un momento en un momento de Arregui en un ensayo no recuerdo cuál cita a Malraux que lo cita mucho a André Malraux y dice André Malraux dice que para los pintores aprenden no solo de la naturaleza sino de mirar a otros pintores claro claro bueno y eso también ¿no? la reescritura la reescritura la reescritura de la que él no hizo ninguna laraca pero también fue muy influyente incluso en su propia reescritura y en las cosas que volvió a escribir de las que no estaba conforme y que bueno probó una y otra vez la Casa de Piedras es la que tiene más aciertos y desaciertos e incluso todavía hay para investigar de Arregui hay cosas de Arregui que no que están inéditas que no son muchas pero todavía podrían darnos alguna clave más del proceso inicial de la escritura de Arregui en el prólogo Maggi dice por ejemplo que Arregui llegó era tal la este lo el lenguaje que llegó a reescribir cuentos de Poe ah si era no eso lo sabía es el tipo que se sienta a reescribir un cuento que no lo va a publicar nunca si no es posible pero además yo que sé es la práctica de la escritura para alguien como él que estaba obsesionado por ese perfeccionismo yo creo que ahí hay yo no sé cuándo y cómo leyó a Borges pero sin duda la influencia de esa exactitud o de esa cadencia de ese ritmo verbal este y los prólogos que él hace se parecen mucho a los prólogos de Borges ¿no? esas explicaciones escuetas bastante restringidas en ese sentido Borges era un buen modelo contra todo lo que uno podría esperar bueno de un escritor comunista que tiene como modelo a Borges y como amigo a Falco ¿no? es una cosa también esas cosas paradójicas ¿no? habla de alguien que sabía mucho era un gran esteta y un gran que le gustaba la literatura porque pasó por encima digamos de esa ¿no? de esa prejuicio que había con respecto a Borges en los años cuarenta ese cuento horrible había un prejuicio con respecto a Borges y ahí no estoy tan seguro también había algunos juicios tomados respecto a lo que un escritor comunista o un escritor no sé qué tenía que hacer en su literatura ¿no? tenía que respetar las reglas generales del realismo socialista y alguna cosa más de ellas hay una cuestión ética también que le insiste mucho en que la literatura sirve para conocer a los hombres conocerse a sí mismo y Maggi cuando lo entrevistamos el lunes decía que cuando él le mostraba textos del propio Maggi ¿no? es que cuando no le gustaba a Reyes decía ¿pa' qué? y con eso con esa pregunta lo mataban ¿y eso pa' qué? esa era así de famosa esa frase después que terminaba las poquemán no sé cómo hacían para aguantarse las lecturas unos a otros pero se leían y dice que a Reyes escuchaba así cuando te decía ¿y eso pa' qué? y ahí te imaginás ¿no? sí, sí ahí te tirás para abajo hacías papelito para el corzo con eso bueno un cuento con un pozo y otros escritos es el libro de la colección de clásicos uruguayos que no sé dónde está pero en algún lado se debe vender no, va a poder saber que ahora está por suerte es como un poco invisible pero